La gente de barrio, yo siempre digo, yo no soy el más gracioso de mi barrio, yo no soy el más talentoso de mi barrio, en todo sentido, porque eso también lo he visto yo. Yo he visto a un compadre, a otro compadre contar anécdotas. De verdad, qué capo y qué sueño para mí cumplido el haberme sentado a tener una conversación con él. Lo conozco hace muchos años, desde antes de que yo salga a la televisión, jugábamos fútbol juntos. Y de verdad que, sí, 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 lo conozco, no sé, pues hace 15 años. Oye, y algo que viene en la promo es que te está enseñando a silbar, o sea, los silbidos de, normalmente, yo en verdad, máximo, máximo. Pero él, ¿cuántos ha tenido bajo su mano? O sea, yo pensé que me sabía varios, yo me debo saber unas 10 formas de silbar, él sabía 30. Y te enseña, o sea, te dice, mira, haces la lengua así, claro, es que fue parte. Y te va diciendo cómo, para adentro, ponte ahora, cómo le hago a Leo, me la enseñó él, la del avión. Ah, esa fue por él. Esa me la enseñó. Ah, mira, ha tenido su clasecita. Esa, esa me enseñó, y había una de mi barrio que yo hasta ahora no me sale, que era... Y me enseñó... Es dificilísima. Y sí, pues a Carlos le debe salir, a Carlos le debe salir. ¿Qué les parece si vamos a ver la nota? Porque de verdad que hay 800 formas de silbar y además muchas cosas curiosas que nos contó. Sobre, por ejemplo, cómo hizo, cómo se le ocurre el unipersonal, cómo lo estructura y cómo nace el nombre Asumare, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a verlo, señor Alcántara con el señor. Jacobo, es que nace. Hoy voy a tener el gusto de conversar con alguien a quien considero uno de mis ídolos. Y sí, por qué no decirlo, algún día me gustaría ser como él. Estoy hablando nada más y nada menos que Carlos Alcántara, alias Cachín. A ver si lo convenzo para ir a meternos un cevichito. Ya. Señor. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? ¿Puedo se ver? Por favor. A ver. Pie derecho. ¡Upa! ¡Ay, ay, ay! Pie derecho. Calorcito, gracias. Qué gusto verte, mi hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo bien? Sí, oye, qué buena mi hombre, compadre, ¿ah? No, más o menos. ¿Cómo que no? Acá yo me quedo a vivir. Este... Yo también eres de barrio, pues. Sí, claro, yo soy del barrio 4, en el Callao. Ah, de Mirones, ¿no? Yo soy de la unidad vecinal de Mirones, segunda etapa, block 69, letra C. Escúchame, ya que yo tengo una teoría que las personas del Callao vieran todo un segundo antes. No sé si te pasa lo mismo. Esa es la ley de la calle, pues, ¿no? Lo que hemos, de alguna forma, crecido y aprendido a sobrevivir lo que te pasa. Y lo que estás diciendo es que el hecho de andar en la calle te hace andar un poco a la expectativa y a la defensiva y estar un paso adelante. También la vida te va a enseñar, no vengo acá yo a leccionarte ni a escogerte, porque la televisión también es lindo, todo es lindo. Pero siempre hay que guardar un espacio para ser y no dejar de ser lo que somos. A mí lo más duro de ser famoso es tener que aislarse a veces, ¿no? Porque no puedes con tanta popularidad y a dónde entras, a dónde sales, fotos. De alguna forma que tú respondes con camabilidad, devuelves con cariño, porque no puedes negar una foto, una cosa. Sí. Si tú también sabes lo que es admirar o de repente reconocer. Yo soy igual. Yo de niño le toqué el brazo una vez a Augusto Ferrando, cuando fue a hacer la peña Ferrando a Mirones. Y lo fui corriendo a mi casa y, mamá, le toqué el brazo a Ferrando. Ferrando ni cuenta, se enteró, nunca se enteró que yo le había tocado el brazo. Pero a mí me pasa cada rato, me tocan el brazo y se van corriendo y, mamá, le toqué el brazo. O un niñito la vez pasada le di la mano y dijo que no se la iba a lavar. Y a mí me pasó algo muy curioso. Bueno, una vez, cuando yo estaba en esto de guerra, hicieron un bloque que se llamaba Vidas Extremas. Y me tocó ir a trabajar con una señora que recogía basura en el callao. Cachín, no tienes una idea de lo que la vida de la señora, ¿no? Cuatro y media de la mañana listándose, recoger pelícanos muertos en la playa. Iba, recogía la basura, jeringas. Claro, no, duro. Y desde ese momento decidí que nunca le iba a negar una foto o una sonrisa o un gesto amable a nadie. Carlos. Uy, ahí, ¿qué te pusiste en serio? No, no, jamás. No dijiste Carlos. No, no, Carlos, cachín, ya. Te he traído a un mercadito a almorzar. ¿Hace cuánto que no almuerdes en un mercado, la verdad? En bastante tiempo, pero no tanto, porque suelo irme a comer mis conchitas negras en algún momento. Te he traído acá a probar un... donde se inventó el que ahora es famoso tiradito apaltado. Uy, ese es el favorito de mi mujer. Acá. Mi esposa. Uy, después vamos a hablar de ella, de tu relación. Yo también tuve una enamorada del San Silvestre a los 19 años. Ah, su madre, todo lo que tuve que aprender. No, 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 mi esposa no, para nada, no es así. No, yo sí. Pero sí hay cosas ahí con el idioma, por ejemplo, el inglés, ¿no? Algunas cosas que se ríe, se burla de mí hasta ahora, ¿no? Hay algunas palabras que no, todavía no las pronuncié. A Nathalie habla inglés perfecto, es gringa. Sí, sí, el otro día dijo, hey, 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 hey. Vamos, vamos a comer. Vamos, 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 dale, gracias. Oiga, bien, mi hermano. Te traigo acá, mi hermano. Él es Vicentito. Claro que sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, tío, por favor. ¿Y aquí está mi corazón? Tengo una gotita así que me chorrea. Ah, ahí está. Estamos ubicados en el Cantarranita, este, uno de mis ceviches favoritos, un tiradito apaltado que te contaba, un amigo de Vicente que lo conozco del fútbol también, el fútbol también nos regala muchas cosas. Sí, claro. Muchas amistades. El fútbol nos ha regalado esta amistad. Claro, claro. Hablando de cosas de barrio, tu mamá, ¿cómo es con tu mamá? Mi mamá, un referente, yo lo, imagínate, he hecho un espectáculo sobre mi mamá y sobre mi crianza y de ahí todas las películas a su mar. Estaba agradecido con ella porque por ella es que yo soy actor. ¿Y cómo identificaste? Sí, pues yo me acuerdo que estuve en las actuaciones, te hacía cantar, a mí igualito, me hacían hacer... Sí, no, no solo eso. Emanuel, toda la vida. Así. Con los primos, claro. Ella me tomaba fotos de donde, lo que sea, para el colegio, para el campeonato del barrio, siempre estaba con la camarita, entonces, de alguna forma, y siempre me decía, párate, derecho, saca pecho. Entonces, tengo un montón de fotos de niños, todos normales, y yo estoy así, como que me desarrolló esa cosa de querer brillar, pero también es peligroso, en qué sentido, que a veces no es mi caso, porque yo, sí, soy feliz haciéndolo. Porque tenías una mamá que apenas se te soba loco. No, me dejas a todos los hermanos con una buena puntería. Hay gente que no quiere hacer eso, pero la presión familiar de los papás hace que tú escojas una carrera que, de repente, no es la que tú querías. Claro. En este caso, yo siempre repito lo mismo, que para mí es o futbolista o actor, pero primero futbolista, ¿no? Gracias a tu mamá, nace este stand-up de Asumari. ¿Sabes que yo una vez fui a una entrevista con Carlin, fui con Nathalie, y yo hablaba, pero yo no paraba de hablar, joder, no, joder, y Carlin me dice, tú me haces acordar mucho a Cachín. ¿No has pensado tú alguna vez hacer un stand-up y yo le dije, sí, me encantaría, pero me gusta ser el primero que hace algo y ya el primero que lo hizo fuiste tú, la rompió y ya... No, si lo mismo que he hecho yo lo han hecho a miles. No, 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 pero en el Perú no, pero es único. No, lo mío, digamos, en mi historia, no creo que alguien haga su historia como la mía parecía. No, pero que tenga tanto éxito y que, Cachín, hay que ser realistas. Yo no creo que haya un solo peruano que no se identifique contigo, con la mamá de barrio, con la chancleta, por tu forma de contarlo, porque, bueno, como dices tú, ese es tu talento. La gente de barrio, yo siempre digo, yo no soy el más gracioso de mi barrio, yo no soy el más talentoso de mi barrio, en todo sentido, porque eso también lo he visto yo, yo he visto a un compadre, a otro compadre contar anécdotas, todo el mundo en el piso, de la risa, he tenido referentes de gente muy divertida. Yo he vivido tanta fantasía de niño de querer jugar en el mejor equipo del barrio, con los mejores jugadores, yo soñaba chiquito, 10 años, soñaba jugando con ellos, me la daban, se la daban, me daban, pum, pum, gol. Y terminé jugando con ellos en la última etapa de mi vida pelotera en el barrio, que eso es una de las cosas que más extraño, regresar a jugar la pichanga. Loza, nosotros somos de loza, cemento, en el parque, en los parques tienen bancas, tienen coste, todo estaba mapeado. Tiradito apaltado. Tiradito lo prefieres como ceviche. Ceviche apaltado. Ceviche, ceviche. Y harta jerga en los barrios también, ¿no? Ahora han salido nuevas, ¿no? Ahora hay un montón de nuevas. Papi, mano, ahora todo el mundo está con mano, ¿no? No, no tengo una mesa altura. Igual todo va generando otras y otras y otras. En mi época yo me acuerdo que era la puré puré. Que era como la verdad, ¿verdad? Es como decir la firme. Claro, la firme, firme. Y era la puré puré, la pura, la pura verdad. Hoy, nos metemos un latin brother. Eso es un baile. No, una lata. Un latin brother. Claro, tu piojo. A ver, qué piojazo. Era barato, ¿no? El oro también, el oro. A ver, achote. A ver, a ver, a su, ¿qué? A ver, tu cadena, a su. Está forrado, ¿ah? O sea, está bien con el achote. Dice, cachote. Estoy con el blader vacío, esa. Estoy con el blader vacío, claro. Sí, mi mamá también. Mi mamá, pucha, olvídate. Mi mamá tiene unas cosas de antiguas. Por ejemplo, estábamos con ella en la ventana. Pasaba la chica y mi mamá me decía. Los tacos. Me han dicho que es el puputa al amo. Candil de la calle, oscuridad del hogar. Pero qué mal, qué mal dicho, mi hermano. En la ventana todavía. En la ventana. En la ventana. En la ventana. Pensa, pasa así. Mi vieja, claro. Voy a ofrecerle el método para aprender inglés, la revolucionaria, la Master Duster, Baster II. El papa aprendió 11 idiomas. Si usted me compra ahorita una, yo le regalo una batería para los apagones. ¿Va a llevar? Porque esto pesa como... O sea, va a llevar? Bueno, pues ya. Gracias.